Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento de tener a alguien por aquí con quien llevo planeando ya esta entrevista un par de meses, entonces muy bienvenido. Mateo, ¿cómo estás? Javier, mil gracias por la invitación y por tenerme aquí en tu programa. Es un gusto y la verdad es que creo que va a haber una historia bien interesante. De verdad, cada vez que nos presentaban y también un poco analizando tu background y todo lo que estás haciendo, creo que le va a dejar muchísimo a la audiencia. Entonces, ¿por qué no nos empiezas por platicar quién eres y un poquito de tu background? Perfecto. Bueno, yo soy colombiano, vivo en México hace siete años y terminé en México por un trabajo por Uber. Soy ingeniero industrial, comencé mi carrera profesional un poquito más en el lado tradicional, trabajando para Johnson & Johnson en la planta de producción en Cali, la ciudad de donde soy. Y eventualmente la vida me dio la oportunidad de trabajar para Uber, lanzando Uber en Colombia, específicamente en Cali. Fue la tercera ciudad en lanzar en Latinoamérica. ¿Por qué? No sé por qué, porque lanzó incluso antes de Sao Paulo y otras ciudades tal vez más grandes o más interesantes como negocio para Uber. Pero eso me dio la oportunidad de lanzar una compañía interesantísima y empezar desde cero y casi que jugar a ser emprendedor con la tarjeta de crédito de alguien más. Entonces, pues ahí salte al mundo, digamos, de tecnología y bueno, casi que en esa primera ola de compañías que ingresó a Latinoamérica rompiendo varios paradigmas. Y eso me dio la oportunidad de soñar y de querer tener algo propio. Y así terminé en Ciudad de México, en el equipo central de operaciones para Uber. Y eventualmente vi una oportunidad dentro de Uber, dentro del segmento en el que estábamos sirviendo en Uber. Y bueno, ahí fue cuando junto con Steven, mi cofundador, saltamos a crear Heru. No, pues fenomenal. Este, creo que desde chiquillo eres, eres emprendedor. Por ahí cuentas en algunos programas que vendías mangos. Platícanos más de ese tema. Creo que siempre es un factor común que veo después en los emprendedores que después desde su casa y desde muy, muy pequeños empiezan a emprender. A ver, ¿de dónde sale esto? ¿Tu familia es emprendedora? ¿Siempre has tenido tú este drive? Platícanos un poquito más del tema. Sí, siempre he tenido este drive y es interesante porque también lo he visto en otros emprendedores. Entonces, justo estoy en este momento en casa de mis padres, donde crecí obviamente y aquí tenemos unos árboles de mango. Hay cuatro árboles de mango en la casa de mis padres en Cali y yo desde la escuela, en época de producción de mangos, agarraba los mangos, los preparaba, ¿no? Los partía incluso, les ponía una bolsita de sal, limón y los llevaba a la escuela y los vendía. Tal vez los dueños de las cafeterías en mi escuela no estaban tan felices, pero yo me hacía mi dinero aparte y eso a mí me hacía feliz porque yo tenía, digamos, ese control. Y eso hace parte de mi personalidad, ¿no? Un poquito de querer controlar las variables que puedo controlar. Y una de esas era el dinero creciendo y, bueno, poder tener, digamos, mi propio dinero para hacer el uso que yo quisiera de él. Y eso después evolucionó a quesos. Yo traía quesos de una región, digamos, en donde se crecen muchas vacas y es una región láctea, digamos. Y traía quesos y los repartía y los distribuía en restaurantes pequeños y familiares, amigos de mis papás. Y después pollos también. Entonces tenía una distribución de quesos y de pollos en la ciudad. Y así hice mi dinero. Y, digamos, en esa época hice para mí era mi emprendimiento, ¿no? Y en época del Día de las Madres en Colombia repartía... Mi papá tiene una amiga que tiene una floristería y repartía sus flores y me hacía un fin de semana lo que me podía hacer en seis meses, ¿no? Trabajando. Entonces siempre he tenido ese espíritu. Mi papá es agrónomo y es emprendedor. Y mi mamá es educadora y es emprendedora. Ella, pues digamos que trajo el método Montessori a Cali, a mi ciudad. Y, bueno, desde ahí ella ha tenido muchos negocios por el estilo. Entonces, pues sí, siempre he tenido como esa avena y ese ejemplo. Y a mí me ha gustado controlar esa parte de mi vida que puedo controlar. Y así evolucionó. Y, bueno, hoy junto con Steven, pues creamos Hero. Pues muy bien. Yo creo que eso siempre se cosecha desde pequeño. Ahora, platícanos de Quarti. Platícanos de Quarti, que, bueno, no es el emprendimiento que tienes ahora, pero creo que te dio muy buenas bases para lo que están haciendo. En fin, creo que en su momento siempre se busca ver casos de éxito en otros países, etc. Creo que, sin duda, probablemente por ahí vino la inspiración. Pero platícanos un poco más del tema. Quarti fue interesante porque nos dejó muchísimas lecciones aprendidas. Quarti fue un emprendimiento que falló. Y me gusta hablar de eso. Bueno, he conocido emprendedores que me preguntan por qué lo pones en tu perfil de LinkedIn. Y para mí es importante porque tuve tantas lecciones aprendidas de esa experiencia en particular que me gusta hablar de ello para que ojalá otras personas que se acercan a mí puedan escuchar de ello y aprendan de los errores que yo cometí, así como yo he aprendido de otros emprendedores. Entonces, Quarti nació en una compañía que quería replicar el modelo de Ojo Rooms en México. El modelo de Ojo Rooms es un agregador de hoteles independientes en donde Ojo pone la marca y comercializa esos espacios, esos cuartos vacíos bajo una marca como si fuera una cadena hotelera. Pero ellos no son dueños de los hoteles ni de ningún asset, son dueños de la marca y distribuyen capacidad disponible de estos hoteles independientes. Y eso queríamos hacerlo. Iniciamos haciéndolo en Ciudad de México. Teníamos un par de hoteles en donde distribuíamos sus habitaciones o su capacidad holgada y les poníamos una marca, obviamente, muy al principio con los recursos que teníamos y eventualmente llegó Ojo Rooms a México y nosotros ya habíamos levantado algo de capital y en ese momento fuimos súper honestos con nuestros inversionistas y les dijimos no hace sentido competir con el capital que nosotros tenemos con una marca como Ojo Rooms en ese momento acababa de levantar 2 billones de dólares de SoftBank. Era absurdo. O sea, fuimos honestos y básicamente dijimos vamos a hacer, esto va a ser un mal gasto de sus recursos y vamos a malgastar el dinero porque no vamos a poder competir. Entonces, eso intentábamos hacer. Ahora, muchísimas lecciones aprendidas. Una de las lecciones principales para mí fue que no estábamos apasionados por lo que estábamos haciendo. Una vez conocimos este tema de la hotelería, no nos apasionaba, sobre todo porque veníamos de un mundo muy operativo de forma diferente y todo este tema de hospitalidad y hotelería para nosotros era un mundo nuevo, un mundo que no conocíamos y un mundo que no nos apasionaba. Era muy ajeno. Entonces, verme proyectado 10 años o 15 años en una compañía en la que no estaba, por la cual no estaba apasionado, ya desde ahí empezamos mal. Y bueno, finalmente nuestros inversionistas nos escucharon y les dijimos denos tres meses para pensar y hacer un estudio de qué es lo que queremos hacer antes de dar el siguiente paso. No queríamos simplemente crear otra cosa como para darle gusto a cualquier inversionista. Queríamos hacer algo en lo que creyéramos y nos apasionara. Entonces, hicimos un listado de 371 ideas, que por ahí todavía tengo la lista, e hicimos cinco criterios de selección. Dijimos, ok, tamaño de mercado, competencia, pasión, era uno de los criterios, ¿no? Que tanto nos apasionaba de uno a cinco, tanto para Steven como para mí. No me acuerdo los otros dos criterios, pero eran cinco criterios que tenía que cumplir la compañía o por lo menos la idea de la compañía a la cual queríamos continuar. Y así fue como nació Heru y lo que es hoy. No necesariamente nació como lo que es hoy. Tuvo una evolución que si quieren ahorita la hablamos, pero estábamos convencidos que tenía que contener algunos de estos criterios, sobre todo el criterio de pasión. No íbamos a lanzar algo por lanzar algo. Buenísimo. Pues esa lista yo creo que debe ser muy valiosa, Mateo. Por si algún día la quieres compartir, seguramente habrá muchos emprendedores allá afuera que puedan también interesarse. Porque creo que hace falta muchísimo. Yo siempre he dicho que la brecha digital en la América Latina es gigantesca. Los servicios y productos que tienes en Estados Unidos, sobre todo digitales, es verdaderamente impresionante. En fin, seguro que dará para mucho. Y después de que Heru sea todo un éxito, por ahí puede que la quieras compartir. O bueno, es un segundo emprendimiento. ¿Quién dirá? Pero a ver, platícanos de los inicios de Heru. ¿Cómo nació la idea en este análisis que hicieron? ¿Qué características hacían falta en América Latina? ¿Y cómo empezaron a desarrollar esta idea en la primera parte? Está interesante eso que mencionabas ahorita, Javier, de comparándonos con Estados Unidos. Pero antes de compararnos con Estados Unidos, yo me compararía con otras regiones, incluso como algunas partes de Asia, en donde a nivel socioeconómico somos más parecidos como países, pero ellos están más avanzados por lo menos 10 años en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, hay un mejor match, digo yo, o desde mi experiencia, desde mi óptica, creo que hay un mejor match entre, digamos, todos los detalles del nivel socioeconómico de nuestros países latinoamericanos con ciertas partes de Asia, pero ellos están más avanzados en términos de desarrollo tecnológico. Entonces, hay más match entre esos desarrollos o estas compañías que estamos viendo en Asia, incluso en algunas partes de África, con lo que potencialmente podríamos hacer en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica ahorita está caminando a pasos agigantados y probablemente vamos a cortar esa brecha muy rápido, pero creo que compararnos con Estados Unidos puede ser en algunos casos error, porque definitivamente la adopción tecnológica, a pesar de que la penetración de internet y de celulares en Latinoamérica es alta o ha mejorado muchísimo en los últimos años, creo que hay ciertas cosas de la adopción tecnológica que son más parecidas a Asia y a África que a Estados Unidos. Entonces, por ahí nació Geru. Digamos que gran parte de este listado de ideas eran ideas y entre ideas y compañías que nosotros veíamos en Asia y en África que nos interesaban como modelo de negocio para replicarlo en Latinoamérica. ¿Cómo nació Geru? Entonces, Geru nació como yéndonos otra vez a nuestras raíces de lo que nosotros, Steven y yo, conocíamos, que era toda esa parte de micromovilidad o Gig Economy Workforce, que todas estas personas que habíamos creado, digamos, en una primera ola de Gig Economy en Latinoamérica. Digo yo primera ola porque Uber, Rafi, estas compañías, digamos, que crearon esa primera ola de Gig Economy Workforce o economía naranja como se llamaba en algún momento y, bueno, digamos que creo que el precursor fue Mercado Libre, pero de empresas internacionales fue Uber, entre otras. Y se estaba creando otra forma de economía, de ganar ingresos, pero para la cual Latinoamérica no estaba preparada. no existe una infraestructura a nivel de regulaciones que permita tener un ingreso flexible, que permita tener un trabajo flexible. Los gobiernos no saben cómo consumir eso, no saben qué hacer con eso. Ahorita vamos un poco como para cómo se han puesto al día los gobiernos, pero sentíamos que había una brecha entre la compañía Uber, Rafi, quien fuera, y el trabajador independiente. Una brecha en donde estas compañías no podían brindarle servicios o beneficios al trabajador porque entonces eran considerados como subordinados y entonces ahí les empezaban a clavar requisitos. Bueno, si es subordinado entonces tiene que hacer las retenciones, tiene que pagarle pensión, cesantías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces no podían estas compañías como cruzar ciertas líneas, pero por otro lado el trabajador lo necesitaba, necesitaba estos servicios para sentirse que hacía parte de algo más grande. Y ahí dijimos, ok, creemos Gero como una plataforma de servicios que actúa como un intermediario entre estas dos partes, la compañía y el contratista, no es trabajador el contratista, y le servimos de servicios y eso hicimos y Gero era una plataforma donde teníamos diferentes servicios, teníamos créditos de capital de trabajo, teníamos un seguro de vida y un seguro de accidentes, teníamos unos sitios físicos en donde podían ir a cargar su celular, entrar al baño, tomar agua, etcétera, etcétera. Teníamos planes celulares y fue interesante la evolución, muchos aprendizajes también, por ejemplo, el seguro de vida lo compraban porque hicimos como 200 entrevistas antes de lanzar Gero y dentro de lo que más nos pedían era seguros, cuando empezamos a investigar nos pedían un seguro de vida, entonces sacamos un seguro de vida con un socio en México, pero al final vimos que lo compraban pero lo cancelaban muy rápido y cuando les preguntábamos a nuestros usuarios nos decían pues lo cancelé porque nunca lo usé y nuestra respuesta era gracias a Dios nunca usé un seguro de vida porque si hubiera usado un seguro de vida pues no estaría aquí contándonos la historia, pero ellos como que esa brecha también entre lo que siento que necesito y lo que quiero pagar y el valor percibido de lo que estoy pagando es una brecha grande, tú no vas a percibir el valor de un seguro de vida porque te mueres y lo va a percibir es tu familia, tú no, entonces sentir que estoy pagando algo que no tengo un valor agregado inmediato es difícil, sobre todo cuando tu share wallet es limitado, entonces así nació Heru y bueno, lanzamos como una plataforma de servicios para el gig economy workforce inicialmente y después evolucionó lo que es otro. Pues sí, qué interesante porque como bien dices y organizando los mercados y demás, a veces las soluciones son obvias y parecía sin duda una gran idea de negocio, pero ya en la práctica qué difícil es inclusive como mencionas el poder construir servicios que pareciera que la gente sí quiere pero la gente te dice una cosa, piensa otra, siente otra y termina siendo otra. Entonces, ¿qué fue lo que descubriste más allá de este tipo de casos de uso que no les dio la atracción o la confianza suficiente como para seguir desarrollando Heru? Bajó esa línea, claro. Sí, la línea fue cuando empezamos a escuchar a nuestros usuarios, cuando empezó a pasar esto del seguro dijimos, ok, necesitamos escuchar mucho más atentamente a nuestros usuarios porque ellos nos dijeron que querían algo, lo desarrollamos, lo sacamos y el consumo de estos productos es diferente a lo que ellos nos habían dicho. Entonces, dijimos, ok, algo no estamos haciendo bien. Entonces, en estos sitios físicos que construimos, Steven y yo nos íbamos dos, tres veces por semana, solamente, limpiábamos nuestras agendas y nos íbamos solamente a escuchar a nuestros usuarios y empezamos, empezamos, empezamos a, o nos empezaron a pedir que les, hiciéramos la declaración de renta y nosotros, ok, nunca, nunca nos dijeron que necesitaban esto, nunca nos, nos habían contado que tenían este tipo de necesidad, cuéntenos un poco más. Entonces, empezamos a, a entrar en el detalle y justo en junio del 2020 el gobierno en México saca una norma que exige que toda persona que preste un servicio o vende un producto a través de una plataforma digital, debe declarar todos los meses. Esto se llama el régimen fiscal de plataformas digitales y es, y es muy inteligente porque ahí es, volviendo al punto que habíamos hablado anteriormente de cómo los gobiernos se ponen al día con estas nuevas economías, este es un paso agigantado que dio el gobierno mexicano hacia cómo, cómo me pongo al día con las, con las plataformas, con las nuevas formas de ingresos digamos en, en plataformas digitales y, y esta es una de ellas. Entonces, el gobierno mexicano les exige a toda persona que vende un producto preste un servicio a través de plataformas digitales hacer una declaración mensual y arrancamos haciendo declaraciones mensuales de forma manual. Contratamos un contador y esta persona nos ayudaba a hacer declaraciones mensuales y empezamos a ver que crecía la necesidad y más y más personas nos solicitaban que, que les ayudáramos y, y fue interesante la evolución ahí es donde dijimos ok, es, así es como se ve la atracción, así es como, como se ve un producto que tiene, no Product Market Fit pero que tiene esos, esas indicaciones de que puede llegar a tener Product Market Fit y decidimos meterle algo de automatización para poder escalarlo porque no queríamos escalar a punta de contadores porque, porque no veía, no nos veíamos así en el futuro, queremos ser dueños de un producto y, y para nosotros el producto no era la intermediación entre el contador y la persona final, para nosotros era cómo podemos hacer la labor del contador de forma automatizada porque finalmente tú construyes tecnología para hacer dos cosas, remover fricción o reducir precios y nosotros estamos haciendo las dos, hay cuatro mil, por ejemplo, para darte un ejemplo, cuatro mil deducciones gastos que se pueden deducir o un poco más de un régimen fiscal de plataformas digitales, cosa que es muy difícil hacer cuando tú eres un humano, poder tener en tu mente cuatro mil rubros que se pueden deducir, pero la tecnología, tú le inyectas la información y la tecnología lo hace en cuestión de segundos. Y bueno, así fue como empezamos a desarrollar la tecnología para hacer las declaraciones automatizadas y en un punto llegó el momento en donde dijimos este es nuestro producto y no solamente nuestro producto sino que esta es la vertical en donde vemos que hay mayor necesidad porque no solamente está la necesidad para la persona de plataformas digitales sino para otros regímenes fiscales y ahí fue cuando decimos cerrar todos los otros servicios y enfocarnos solamente en automatización de impuestos o de procesos para declarar impuestos. Pues mira, qué buenos puntos mencionas. Me encanta que dices que la tecnología sirve para dos cosas y coincido. Me imagino que será para más, pero puntualmente estos dos temas que mencionas, reducir fricción y reducir precios, creo que es algo que ha ayudado enormemente al desarrollo de la sociedad y la humanidad y la productividad. Creo que sin duda lo vemos en empresas sobre todo como Amazon. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo han reducido esas dos. Y la otra cosa que me parece muy importante es cómo redujeron ustedes también el scope de un proyecto en donde le está sirviendo muchísimos productos y servicios o bueno, sobre todo servicios a este Geek Economy por llamarle de una manera y cómo se están concentrando ahora en resolver una sola necesidad. Yo creo que el foco es uno de esos elementos también en los emprendimientos que hace toda la diferencia. Cuando haces algo y lo haces extremadamente bien, Tenex, lo que podría ser la competencia, pues es sin duda algo relevante y como bien mencionas, si hay 4 mil deducciones, pues cómo es posible que alguien va a poder tener todas esas en la cabeza. Más el proceso que después es muy engorroso de temas de impuestos y más ahora que se acerca nuevamente la época de declaraciones y demás, me imagino inclusive por ahí podrán tener ustedes algo de estacionalidad. Pero bueno, platícanos un poquito más ya puntualmente más allá de la idea de negocio. ¿Para quién es Heru? Todo el mundo lo puede utilizar. ¿Es para personas morales o no? ¿Personas físicas? Que nos platiques un poquito la atracción que han tenido, algo de números que nos puedas compartir y sobre todo hacia adelante cuál es la visión de Heru o dónde te gustaría que estuviera Heru en 5 años. Buenísimo. Entonces, Heru es para todas las personas físicas en México. Por ahora solamente estamos concentrándonos en el mercado mexicano y para personas físicas que están dentro del régimen fiscal de plataformas digitales, sueldos y salarios, personas físicas con actividad empresarial, RECICO, RIF, que ya está digamos en Face Out y arriendos. Son seis regímenes fiscales que atendemos. Justo acabamos de ampliar nuestra tecnología para atender estos otros regímenes fiscales. Y digamos que nosotros nos especializamos al principio mucho en desarrollar tecnología para personas físicas, para plataformas digitales por nuestro background, porque veníamos de Uber y porque conocíamos muy bien las necesidades de este usuario, pero nos enfocamos en crear una tecnología que fuera replicable hacia otros regímenes fiscales. nosotros básicamente hacemos automatizaciones de todo lo relacionado con impuestos, o bueno, no todo, digamos una fracción, una vertical dentro del mundo de impuestos. Y ha sido súper interesante porque nunca me imaginé que íbamos a terminar haciendo impuestos, pero la oportunidad gigantesca y aunque es un mundo para nada sexy o para nada atractivo, eso mismo ha ayudado a crear una necesidad gigantesca. Hay muy poco desarrollo tecnológico alrededor de impuestos en Latinoamérica. Históricamente nosotros como latinoamericanos somos muy malos pagando impuestos. Tenemos una, digamos, la evasión de impuestos en Latinoamérica es de 320 billones de dólares anualmente y hay muchas, mucha, mucha, un porcentaje grande de esa, de esa, de esa evasión de impuestos que se hace por desconocimiento, por miedo a las plataformas fiscales, por miedo a los entes fiscales. Y yo soy un fiel creyente que, pues, si yo tengo que pagar impuestos, gracias a Dios tengo que pagar impuestos. Tengo que ser inteligente como pago mis impuestos porque existen normas y existen posibilidades para deducir los impuestos. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de entes fiscales actúa con, tal vez la expresión no va a ser la correcta, pero, digamos, con el error humano porque en países como México, Brasil, en donde la facturación electrónica está súper avanzada, lo tienen México hace 16 años, bueno, este año sería hace 17, Brasil hace 19, tenemos facturación electrónica el gobierno ya sabe, digamos, de dónde provienen todos mis ingresos o por lo menos esos ingresos que se facturan, ¿no? Ojalá facturemos todos y ya, digamos, hay un conocimiento. Ahora, el gobierno me da a mí la posibilidad de deducirme gastos. Ahí sí es un poco más difícil para el gobierno saberlo, pero para eso existen tecnologías como Gero en donde automáticamente deduce esos gastos y automáticamente presenta una declaración mensualmente o bimestralmente o trimestralmente y después hace una declaración anual con toda esa, la conciliación de todas esas presentaciones de declaraciones que hemos hecho durante el año. Eso es lo que hace nuestra tecnología, es para personas físicas y lo hacemos con dos objetivos. Uno, dar transparencia y visibilidad del perfil fiscal de la persona en nuestra aplicación, es toda la información de cuáles son las fechas importantes según tu régimen fiscal, cuál es tu opinión de cumplimiento, constancia de situación fiscal, presentación de impuestos, ingresos históricos, facturas emitidas y recibidas, puedes facturar incluso a través de nuestra plataforma gratuitamente, sobre todo para personas que son contratistas o personas que son independientes, pues esto es una facilidad tener todo, digamos, el mapeo de todo el SAT, del portafolio del SAT en una aplicación de forma sencilla y transparente. El primer objetivo y el segundo es presentar la declaración con, digamos, pago de impuestos justos. No prometemos pagar menos impuestos porque nosotros estamos cobijados bajo el marco de la ley, ¿no? Entonces, pues, ayudamos a las personas a través de la tecnología a pagar impuestos justos con todas estas deducciones que podemos hacer. Después tenemos otro brazo que ayuda a las personas a darse de alta de forma correcta, a cambiar su régimen fiscal para ser más eficiente, etcétera, etcétera, que lo llamamos asistencia en el SAT. Eso es persona física. También trabajamos con algunos clientes en compañías o personas morales que tienen contratistas o cientos de miles de contratistas y les ayudamos a su lado a hacer una conciliación, una retención, una verificación de RFCs, una emisión de certificados de retenciones, emisión de facturas. Entonces, tenemos el lado B2B y el lado B2C que se hablan muy bien porque lo uno alimenta a lo otro. Pueden actuar de forma separada, pero idealmente lo uno alimentaría a lo otro. Entonces, tenemos ese lado B2B también. No hablamos mucho de ello, pero trabajamos fuertemente con grandes compañías en México con ese lado B2B también. Pues suena muy bien. La verdad es que creo que es un problema muy grande. Yo siempre he dicho que la informalidad para mí es probablemente el inhibidor número uno de todo el desarrollo de la industria fintech, por llamar de alguna manera. La digitalización del dinero es uno de los grandes problemas que tenemos como país y creo que mucho de ello está circunscrito al tema fiscal y entonces sin duda creo que el que existan opciones como GERU puede ayudar a que se cierre también esa brecha y habrá otros problemas y demás. Ojalá que también próximamente el gobierno tome pasos más contundentes para digitalizar el dinero porque creo que es algo que va a ayudar un montón y también a subir la base fiscal en el país porque la verdad es que después también da mucho coraje que haya unos cuantos que paguemos impuestos por todo por todos en el país y que haya tantas personas y empresas y demás que no lo hagan bajo las reglas fiscales y demás y está muy bien si quieres jugar dentro de ese marco pero pues también después hay mucha evasión que pasan los límites y creo que es algo que también tenemos que empezar a atender como sociedad y como país y creo que va a ser un tema fundamental y también por otro lado pues como persona que me ha tocado presentar mi declaración durante los últimos no sé si 20 años que llevo de vida profesional pues sabes lo doloroso que resulta entonces también que existan plataformas que nos ayuden a hacer esto de manera más eficiente con más control con más información creo que va a beneficiar muchísimo este algo que nos puedas compartir más de tracción o de números de negocio y sobre todo hacia dónde lo quieren llevar o sea dónde te gustaría estar en 2030 con Heru o cuál es un poco esa grand vision de la empresa hemos procesado en declaraciones mensuales más de 10 millones de dólares en digamos un poquito más de un año esto digamos que es el monto de las declaraciones que hemos procesado y te podría decir que entre el 8 y el 10% de las declaraciones mensuales que nosotros procesamos o están en pagan cero digamos en declaraciones o incluso tienen un dinero de vuelta del gobierno esto por todas las reglas fiscales que nosotros alimentamos a nuestra tecnología y porque podemos escalar y replicar ese entendimiento de la tecnología hacia muchos regímenes fiscales entonces un 8 o 10% de nuestros clientes tienen o pagan cero o pagan incluso tienen dinero de vuelta mes a mes eso no es algo que nosotros garantizamos porque no depende de nosotros no depende obviamente de si la persona factura todos los gastos que hace si la persona pues digamos que sigue las reglas fiscales y en términos de declaraciones mensuales hemos procesado cerca de 1.5 millones de declaraciones entonces 10 millones de dólares en 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 monto y 1.5 millones de declaraciones mensuales desde que lanzamos nuestra tecnología escalable trabajamos con grandes aliados URAPI entre otros en Latinoamérica pero muy enfocados en México y ahora pues estamos ampliando nuestra tecnología hacia otros regímenes fiscales ahora vemos que los regímenes fiscales a los cuales nos estamos ampliando tienen un mayor número de usuarios por ponerlo así entonces pues esperamos por lo menos crecer 3x este año en declaraciones anuales o declaraciones mensuales bimestrales o trimestrales algo interesante es que pues que que como decía Benjamín Franklin pues nada nada seguro en la vida excepto la muerte y el pago de impuestos y digamos que afortunadamente para nosotros ocurren 3 grandes cosas en Latinoamérica uno como tú muy bien lo mencionabas hay un cambio de una transición de la región hacia pagos digitales y eso nos permite tener mayor trazabilidad a los gobiernos le permite tener mayor trazabilidad y si tú te pones a pensar casi cualquier transacción tiene una implicación fiscal solamente que no somos juiciosos digamos haciendo ese seguimiento entonces presentación de fintechs eso eso ayuda en la trazabilidad al gobierno facturación electrónica y digitalización de los trabajos que antes ocurrían en el offline hoy muchos están transicionando al online esas tres cosas pues ayudan a tener mayor trazabilidad para los gobiernos para el tema fiscal y y es una industria poco sexy una industria digamos nueva este tema de tax tech en Latinoamérica y pues creemos que estamos ahí en el en la cúspide de la ola desarrollando tecnología para facilitar y hacer más fácil y quitarle ese dolor de cabeza a las personas físicas y personas morales incluso en México y ojalá en la región muy bien no pues ya la verdad es que la atracción que tienen es es muy importante como dices yo este pues seguramente muy inteligentemente a través de estos grandes partners que mencionabas y creo que es algo que que en fin es muy necesario y útil este estoy seguro que lo estaré utilizando y buscando ahora que se viene la temporada de impuestos pero quiero pasar ahora al lado personal Mateo haciendo un poco de investigación salieron varios temas yo creo que la riqueza va más allá del dinero y de los emprendimientos y sin duda creo que en ese camino van muy bien este tu socio Steven y tú en Geru y pues bueno todo lo que has construido tú profesionalmente pero platícanos un poco de tus hábitos sé que te gusta mucho hacer deporte y cómo y entonces platícanos un poquito de tus hábitos y cómo esos hábitos te han ayudado también a ser productivo en la vida profesional creo que es un tema muy muy importante para todos y no solamente para emprendedores para todos es el y tal vez es un poco ahorita como una 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 un tema que está de moda o un tema que está muy de boca en boca o frase de cajón pero pero sí creo que el cuidado personal eh eh interior y físico es muy muy importante eh hago deporte desde muy pequeño y digamos que eso para mí es parte de mi rutina diaria eh mucho de lo que voy a decir aquí sigue en perfeccionamiento ¿no? o sea sigo en proceso de aprender y también evolucionar yo con los años cómo 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 adapto mi 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 estilo de vida eh a mi situación actual ahora tengo un hijo pequeño eh y y eso me ha significado que tengo que balancear algunas cosas pero para responder tu pregunta eh me concentro mucho en hacer deporte el deporte para mí es un un es un proceso por el cual yo eh me ayuda digamos a mantener un poco más enfocado a reducir eh ansiedad eh sobre todo que viene acompañada con con emprender eh y tal vez uno aprende ya a vivir con la ansiedad pero a veces sí se se vuelve demasiado y y el deporte me ayuda muchísimo a a reducir la ansiedad eh el deporte también me ayuda mucho a a mantener el foco es es y tal vez va acompañado de la parte de ansiedad ¿no? porque es extraño que los días que hago deporte mi mi día siento que es mucho más productivo porque me enfoco en lo que es realmente importante y no lo que es necesariamente urgente eh eso me ayuda a a enfocarme muchísimo eh como bien eh duermo bien eh o sea duermo duermo lo necesario y creo que de nuestro todos son cosas que ya están muy de boca en boca pero y suenan suenan triviales pero son importantes comer bienes eh balancear tu comida tal vez no comer tanto de noche eh no soy una persona que haga tema de fasting ni nada eh más bien complemento con con complementos multivitamínicos eh un poco como para para balancear mi dieta eh y y en las noches eh esto lo estoy haciendo recientemente y gracias a a mi hijo digamos he empezado a hacer esto pero me desconecto trato de desconectarme del trabajo trato de de tener una hora en la que digo ok hasta aquí llego mi trabajo porque porque bien sabemos que no solamente en emprendimientos sino en nuestros trabajos el trabajo puede ser sobre todo ahorita con work from home puede ser infinito ¿no? y creo que la mente tiene que tener esos cambios para para hacer un reset para estar estar bien el otro día y en las noches pues llega una hora en donde digo que ahorita le voy a dedicar tiempo a mi hijo y después de del tiempo a mi hijo pues voy a hacer algunas cosas personales o digamos pasar más tiempo con mi esposa y y eso me ha ayudado mucho como a a dibujar límites porque porque yo viví yo viví de primera mano como ese hustle culture quema a la gente y ese hustle culture es es un pensamiento muy limitado es un pensamiento muy inmediatista y aquí estamos mi socio y yo estamos para 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 correr la maratón no aquí estamos pensando en en 10 años o en más años y y de verdad queremos eh eh out place a nuestros competidores porque vamos a sobrevivir muchos años y para sobrevivir muchos años no son realmente nosotros como emprendedores sino nuestro nuestro equipo eh pues tenemos que saber dibujar esos límites y y poder y estar preparados para para la carrera más larga entonces eh tal vez un poquito contrario a lo que se habla o lo que se postea mucho en LinkedIn nosotros estamos pensando en en largo plazo y en cómo no nos eh quemamos eh y trabajamos muy duro pero trabajamos muy enfocados eh no trabajamos para hacer tiempo eh horas nalga eh por hacerlo de otra forma jajaja me parece muy bien mira de deporte yo creo que más allá de como dices del tema físico que además creo que tiene muchísimos beneficios pues todo lo toda tu bioquímica por además de alguna manera pues este cambia ¿no? este produce endorfinas muchos muchas sustancias que te hacen sentirte bien físicamente pero también te ayuda este a a sobrepasar otros temas ¿no? el tema de la ansiedad este temas también de ser muy mentales y estar mucho en tu cabeza para tener claridad o sea yo creo que te te sirve en múltiples dimensiones a mucha gente inclusive también como una especie de meditación y después mencionas los límites que creo que son fundamentales ¿no? más cuando comienzas a tener familia y demás pues mira este tendrás más tiempo el día de mañana seguramente para trabajar pero nunca este vas a vivir dos veces este momentos con tus hijos ¿no? la primera palabra que dicen ciertas cosas que creo creo que 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 sin duda este te arrepentirías si no los vives cerca de ellos entonces creo que detrás de eso hay muchísima también sabiduría porque hay que aprender a balancear esto al final del día el dinero es un medio para un fin y creo que ese fin es poder disfrutar y vivir la vida y por último mencionas el largo plazo que me encanta ¿no? yo creo que siempre lo he dicho hay que jugar juegos de largo plazo con gente de largo plazo y se ve que eso es lo que estás haciendo con tu socio y me da mucho gusto porque creo que es la manera de competir y de como dices outpace competition ¿no? ahora por último Mateo te quería preguntar ¿cuál es tu libro favorito? uno que siempre recomiendo que creo que que para mí es un común denominador de todos es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie es un libro de la vida es un libro que nos sirve desde las relaciones en nuestras casas en nuestras familias hasta los negocios es un libro que te ayuda a entender las relaciones humanas para mí es el tema a mí digamos que me interesa mucho y es como las relaciones humanas terminan impactando en los negocios terminan impactando en tu bienestar terminan impactando en muchas cosas a tu alrededor que finalmente creo yo llevan al éxito precisamente hace poco invitamos un amigo cercano a dar una plática en Heru nosotros tenemos pláticas mensuales en donde invitamos personas a a platicar me encantaría invitarte a ti y a contarnos de sus vidas y de sus experiencias y él precisamente nos decía yo no soy bueno en nada yo no soy experto en nada soy experto en construir relaciones soy experto en armar equipos soy experto en reconocer a esas personas con alto talento y ese ha sido mi éxito y gran parte creo yo de las bases que se comparten en este libro de How to Win Friends and Influence People si es un gran libro y bueno sin duda también un referente en varios sentidos este y por último ya para cerrar el programa cuál ha sido tu mejor inversión y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra tal vez mi mejor inversión fue y digamos que tiene dos connotaciones la connotación económica y la connotación digamos de inversión como persona y fue Uber en el sitio de Sweat Equity Uber cuando yo cuando me unía a Uber Uber no se conocía en Latinoamérica Uber me acuerdo que cuando me contaron de Uber googleé Uber y aparecía que acaban de levantar 10 millones de dólares y habían hecho una fiesta que era el famoso White Party en Miami pero no se sabía mucho más y fue una inversión que yo hice en tomar un riesgo y creo que esa es la mejor inversión en tomar riesgo ahorita con Geru es otro riesgo pero tomar riesgos calculados lo digo yo o lo menciono yo este riesgo calculado es tal vez atreverte a hacer lo que otras personas no se atreverían a hacer calculadamente sin cometer absurdeces pero ese riesgo calculado en ese momento decir vale pues me voy para Uber no tengo ni idea qué es ni qué vamos a hacer en Latinoamérica si va a ser exitoso o no pero tengo la energía tengo la energía tengo creo que tengo la experiencia tengo el talento tengo las ganas más que todo de atreverme a hacer algo diferente yo creo que más que más que inteligencia más que experiencia en Latinoamérica necesitamos personas sin miedo personas que están listas para atreverse personas que que no están escuchando lo que todo el mundo está haciendo sino que están construyendo su propio futuro eso es eso es lo que necesitamos en Latinoamérica personas con con no sé cómo cómo decirlo sin ser sin ser grosero pero personas con con talento con con huevos personas con huevos y no quiero ser o sea personas con huevos y esto incluye a mujeres y a hombres pero no sé cómo más expresar pero personas con huevos incluye mujeres y a hombres entonces sí eso es lo que necesitamos en Latinoamérica más que inteligencia o cualquier otra cosa necesitamos personas con huevos y bueno otra cosa que quería mencionar es también que no pensemos en Latinoamérica que es un que significa que aquí no sé si Geru montó algo en tecnología en tecnología para impuestos ya nadie más puede montar algo en tecnología para impuestos impuestos es un mundo tan grande y tan poco explorado que aquí hay para todos y ojalá nos sigamos ayudando y colaborando y viendo a nuestra competencia como como nuestra palanca para crecer así que pues esa era otra cosa que quería mencionar no pues excelente creo que es una gran manera de cerrar el podcast coincido contigo absolutamente creo que hace falta más gente que tenga valor y creo que ese valor también lo inspiran casos de éxito como es el tuyo estimado Mateo de verdad un placer tenerte por acá eres un rockstar del dinero y de la vida y ojalá que tengamos muchos más Gerus y muchos más Mateos en toda Latinoamérica y también y también muchas mujeres porque también hacen falta mujeres con huevos también por supuesto que hay mujeres con huevos porque necesitamos estos casos de éxito para inspirar a todo el mundo allá afuera y que podamos entre todos cambiar la realidad de la región te mando un muy muy fuerte abrazo y te agradezco nuevamente tu tiempo Javier un abrazo gigantesco mil y mis gracias por la invitación y feliz de poder platicar contigo muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify Apple Podcast donde sea que escuches tus programas agradecimientos especiales a todo el equipo de producción Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro Sonoro Sonoro